Música Muestran a través de internet a Enrique Peña Nieto en el hospital. Dicen que está en sus últimos momentos pues tiene sida. Un canal de YouTube señala que Enrique Peña Nieto tendría VIH. Habría contagiado a Tania Ruiz, México. Antes que nada suscríbete al canal de Todo con Lili, tu canal favorito para que encuentres lo último en tendencias y chismes de espectáculos. A partir de que el expresidente Enrique Peña Nieto se alejara de la mirada pública en internet, varias personas consideran que esté pasando una terrible enfermedad. Así es, y así lo publicaron a través de las redes sociales. En Ciudad de México, recientemente algunos internautas han comenzado a rumorear o a teorizar sobre el actual estado de salud del expresidente Enrique Peña Nieto. Esto después de que el canal de YouTube conocido como El Defensor de la Verdad aseguró en un video que el exmandatario mexicano padecía de una enfermedad de transmisión sexual, la cual se cree que pudo contagiar a Tania Ruiz, quien es su actual pareja, y Angélica Rivera, su exesposa. Además, muchos lo sospechan debido a que Peña Nieto no ha salido a la luz pública recientemente y no ha hecho publicaciones a través de internet. Peña Nieto está escondido con su mamá en el estado de México debido a que está enfermo, dijo el conductor del programa El Defensor de la Verdad. Así es como varios medios de comunicación a través de las redes sociales están rumorando que Peña Nieto podría estar mal. Ahora revelan también fotografías de Peña Nieto en el hospital, donde se encuentra luchando por su vida, ya que ella llevaba varios años con esta enfermedad, que según comentan Eduardo Veraste y se lo contagió, pues en realidad es su actual pareja y su novio. Tania Ruiz solamente es un disfraz para poder aparentar ante los usuarios y los medios de comunicación que Enrique Peña Nieto ha tenido un gran matrimonio y un romance con la modelo mexicana Tania Ruiz. Sin embargo, el verdadero amor de él es Enrique. Enrique Peña ha estado con Eduardo Veraste, juntos y demostrándose su amor, quienes comentan que tal vez los dos tienen esta enfermedad. El SIDA y que ya le queda poco tiempo de vida al expresidente Enrique Peña Nieto. Los rumores están tan fuertes que aún no saben la verdad. Así es, y es que precisamente han surgido a través de internet fotografías de, según Enrique Peña Nieto, en un mal estado de salud. Ya que en las últimas fotografías, él se encuentra mal deteriorado y también bajando de peso. Muchos comenzaron a rumorar qué era lo que estaba pasando y por qué Enrique Peña Nieto estaba así. Muchos comentaron que en realidad estaba enfermo, pero ahora un youtuber sale a la luz y dice la verdad. Enrique Peña Nieto tiene SIDA, tiene la enfermedad del VIH y es contagiado por Eduardo Verástegui. Hace algunos días comenzaron los chismes a surgir en el canal a través de las redes sociales, donde se comenta que Enrique Peña Nieto pudiera estar enfermo. Sin duda alguna te mostramos aquí las imágenes y las escenas de Enrique Peña Nieto en el hospital luchando por su vida. Y aquí algunos medios de información comentan que en realidad solamente le quedan ocho meses y que se encuentra luchando por su vida y también para saber quién le contagió la enfermedad o fue el mismo Eduardo Verástegui quien lo contagió. Y si en realidad su exesposa, la gaviota Angélica Rivera, también está contagiada y su actual novia Tania Ruiz. Sin duda alguna siguen los dimes y diretes y el rumor está tan fuerte. Enrique Peña Nieto no ha salido a la luz a declarar nada, ni a confirmar ni a negar. Pero estaremos al pendiente de toda la información que sea sobre la noticia del polémico expresidente de México, Enrique Peña Nieto, ya que su abogado Juan Collado se encuentra tras las rejas y no lo puede ayudar. Dale manita arriba, esperamos tu comentario y compártelo con tus amigos. Nos ayudaría muchísimo a seguir realizando más material para ti. Suscríbete y que tengas excelente día.